Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Noticiero Inmobiliario, una hora que reúne actualidad, información, análisis, opinión y las voces de los protagonistas del sector, con la conducción de Sergio Solón, por Conexión Abierta. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Inmobiliario aquí por Radio Conexión Abierta desde Buenos Aires, Argentina, para todo el país y también para cada uno de los rincones del mundo. Vamos a estar hoy con un grupo de jóvenes, vamos a hacer algo realmente federal, totalmente abarcativo a todas las regiones precisamente de nuestra República Argentina. Vamos a estar justamente con FIRA Jóvenes o los jóvenes, si quieren, de FIRA charlando acerca de los distintos temas. Son 7 invitados en total que hoy tenemos, vamos a estar charlando en un ratito con ellos, a presentarlos uno por uno para que puedan participar, en este caso, por primera vez, en el programa más escuchado, más visto y de mayor prestigio del sector inmobiliario nacional aquí en nuestro país. Antes, simplemente, sin hacer una editorial, hoy simplemente un comentario, todo el mundo, todo el sector inmobiliario, hoy preocupado, primero, por el tema de la ley de alquileres, todo lo que se dijo acerca de la ley de alquileres, todo lo que anticipamos, todas las primicias que hemos dado durante esta, la tercera temporada de lo que iba a pasar con la ley de alquileres. ¿Se acuerdan? Un gobierno obsesionado en su momento también, haciendo caso omiso, tantos diputados de un sector y otro, lo que hoy sería frente de todos, y obviamente también, juntos por el cambio, hay que decirlo con todas las letras, Lipovetsky, aquel obsesionado diputado, hoy dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, pero en aquel momento era diputado nacional, que hablaba con algunos inmobiliarios que le convenía la ley de alquileres, entre comillas, por el vedetismo que representaba mediáticamente todo su proceso. ¿Qué pasó? Le hicieron caso omiso a un... no sé cómo llamarlo, cómo ya denominarlo, a alguien que maneja justamente una agrupación de inquilinos, a Gervasio Muñoz. Resulta que hoy los inquilinos estarían en condiciones de ir a golpearle y cascotearle el rancho a un Gervasio Muñoz. Quien teóricamente los defendía, lo único que hizo fue perjudicarlos bajo todo punto de vista. Por suerte, por suerte, primero juntos por el cambio, luego, a través de Sergio Massa, ya ahora el gobierno reinante de hace dos años en la Argentina, acaban ya de darse cuenta que de alguna manera había que suspender la ley de alquileres y pasar obviamente a generar una mesa de trabajo donde va a estar trabajando los principales actores precisamente de la misma, desde el Colegio Único de Corredores y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su presidente Marta Aliotto, también va a estar la Cámara de Movilidad Argentina a través de su presidente Alejandro Benazar, seguramente Fira va a colaborar a través de su presidente actual, joven también él, Emilio Caravaca Pasos, que hace poquitos días estuvo también aquí con nosotros. Bueno, justamente una nueva mesa para poder saber de qué se trata. Ahora, la preocupación del momento va a pasar por qué significa, según el frente de todos, según Sergio Massa, la suspensión momentánea por 180 días. 180 días es un siglo y medio en la Argentina. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos con los contratos que están firmados durante esos 180 días? Bueno, son las preguntas que van a surgir a partir de ahora, porque hay que ver de qué manera se trabaja eso. Era sabido que no se iba a legislar en el Congreso de la Nación, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Capital Federal de la República Argentina, con los legisladores de hoy. Ahí había que esperar el resultado de las elecciones, juntos por el cambio, claro, ganador, por casi 10 puntos en el global a nivel nacional, y que una vez que asuman, se iba a tratar en el Congreso y mientras se comienza a trabajar. Bueno, pero la duda está en qué significa suspender por 180 días, según el Gobierno Nacional, que muchas veces dice una cosa y termina siendo algo totalmente distinto. El título de esta editorial, cortita hoy porque tenemos a muchos invitados y ya vamos inmediatamente con ellos, sería, los inmobiliarios tenían razón. Repito, los inmobiliarios tenían razón, perjudicó a todos, a propietarios y a inquilinos. Le digo a cada inquilino de cada rincón del país, identifique quiénes los engañaron en aquel momento, ya que hoy tenés que pagar 40, 50, 60%, 70, 80% más. Andá, cobráselo a Gervasio Muñoz y a los diputados de entonces, del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio que realmente metieron la pata hasta el fondo. Andá, tocále el timbre a ellos y cobráselo. Así que, de este modo, todo lo que fuimos diciendo sobre este tema, obviamente se fue cumpliendo. Y por eso, hoy podemos decir que todas las primicias que dimos, insisto, dimos en el blanco. Pero, mientras algunos poquitos inmobiliarios con tal de salir en los medios, sin querer y queriendo, o sin querer queriendo, también ayudaba a que esta mal llamada nueva ley de alquileres, que se impuso y destruyó todo, se transformara en ley. Un desastre, un papelón, una vergüenza. Deberían guardarse todas las que la defendieron públicamente en su momento. Pero, sacá tus propias conclusiones. Vamos ahora sí a presentar a todos los integrantes, a Firas Jóvenes. Y quiero comenzar, precisamente en esta mañana, uniendo en este abrazo fraternal a todo el país, a través del sector inmobiliario, justamente a su coordinador general, a Juan Pablo García. Juan Pablo, bienvenido a Noticiero Inmobiliario. Muy buenos días. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Y, bueno, antes que nada, decir feliz día del corredor inmobiliario a todos los colegas del país. Mandarles un abrazo desde Firas Jóvenes, al equipo de trabajo de Firas en general, al equipo de trabajo de Firas Jóvenes y a todos los corredores inmobiliarios del país. Feliz día. Muchísimas gracias. Es cierto, ya ves lo que pasa también, muchas veces uno deja un poquito de costado a veces ese tema porque hay, todo el año hay el Día del Corredor Inmobiliario según la región o según la provincia. ¿Me explico? Muchas veces me encontré en las redes diciendo, no, 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 pero acá en Córdoba no es, es en Buenos Aires. No, no, acá en la provincia de Buenos Aires no es, es en San Juan. ¿Me explico? Pero habría que unificar una fecha nacional, Juan Pablo, justamente hablando del mismo tema. Pero ahora quisiera... Sí, te escucho. Es esta. El primero de diciembre es el Día Nacional del Corredor Inmobiliario, así que al margen del que festejamos cada una de las provincias por la creación de nuestras propias leyes y de nuestras propias instituciones, el primero de diciembre es el Día Nacional del Corredor Inmobiliario, así que feliz día para todos. Por eso mismo lo que te decía. Esto es lo que tenía que pasar, pero así todo, no todo el mundo lo festeja, no todo el mundo lo festeja porque no tiene claro por la superposición de las fechas. Tendría que haber solamente ser este día y punto, porque finalmente no importa en qué zona o en qué región estés, estamos en la Argentina. Entonces habría que tener solamente un Día Nacional y nada más, no 20 fechas porque eso es lo que genera las distintas confusiones. Déjame ahora, quiero también darle la bienvenida al Secretario General, justamente de Firas Jóvenes, que es Marcelo López Ortiz. Marcelo, muy buenos días, gracias por estar. Muy buenos días, Sergio. Gracias a vos y a toda la audiencia, a los oyentes por la invitación. Así que bueno, primero que nada, quiero hacer un saludo extensivo por el Día del Corredor Inmobiliario. Hoy es el Día Nacional del Corredor Inmobiliario en la Argentina. Se celebra hoy en la Argentina por la sanción de la Ley 25.028 del 1 de diciembre de 1999, que estipuló justamente la profesionalización de la actividad. La reforma del régimen legal de martillero y corredor. Esto más que nada, Sergio, como para que quede claro nomás por qué se festeja hoy el Día del Corredor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, también están los coordinadores, digamos, regionales. Por ejemplo, tenemos al representante del NEA, que es José María Florentín. Así que también le damos la bienvenida. Muy buenos días, José María. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto poder participar. Quiero también hacer extensivo mi saludo a todos los colegas por el Día Nacional del Corredor. Perfecto. También le damos la bienvenida ahora al representante del NOA. En este caso es Álvaro Lima. Álvaro, muy buenos días. Gracias por estar en Noticiero Inmobiliario. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todos mis colegas y muy feliz día para todos. Vamos a seguir ahora con la zona centro. Entonces le damos la bienvenida a Paula Sicarelli. Paula, bienvenida a Noticiero Inmobiliario. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos. Y bueno, como dicen todos mis compañeros, feliz día para el Corredor Inmobiliario. Vamos ahora a la zona sur. Estamos abrazando a todo el país. Y ahí los saludamos a su representante, a Esteban Zavalei. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Sergio. Buen día, buen día para vos y toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Y nos vamos también a la zona de Cuyo, que era la que faltaba en este caso. Así que le damos la bienvenida a Anaí González Caro. Bueno, Anaí, muy buenos días. Gracias por estar en Noticiero Inmobiliario. Buen día, Sergio. Muchas gracias por el espacio. Y nuevamente, reiterar lo que dicen mis colegas, el saludo a todos por su día. Bueno, ahí están todos presentados realmente nuestros, digo bien, siete invitados. Siete invitados que tenemos hoy en el día. Hay que apostar a los jóvenes también en todo sentido de la palabra. Bueno, claro, por supuesto, el mundo inmobiliario también lo debe hacer en la formación de los mismos. Entonces, quiero preguntarle justamente a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo hacemos para tener un revisionismo, un pequeño revisionismo? Le cuento a todos que tratamos, vamos a tratar de que todos puedan participar y hablar. Así que tenemos que tratar de no ser redundantes. Por ejemplo, no ocupar tanto tiempo en cada respuesta porque si no, no vamos a quedar algún, justamente, colega fuera porque la hora se va pero volando. Entonces, quiero que me hagas algún tipo de revisionismo, un tipo de, si querés, de síntesis de cómo nació esta idea de FIRA Jóvenes. Bueno, por allá, por el año 2014, se inició dentro de la federación con el auge de la creación de un equipo de jóvenes para trabajar y apoyar a la federación. La federación se pudo concretar en el 2015 con la creación de la primera asamblea y la concreción del equipo de trabajo y de la comisión de jóvenes de FIRA, en el cual, dentro del equipo que vos tenés hoy presente y del equipo de comisión directiva que hoy forma parte de FIRA Jóvenes, tenés algunos fundacionales, algunos que estuvieron en aquella primera asamblea de FIRA Jóvenes y fueron generando este trabajo de formación dirigencial a lo largo y lo ancho de todo el país. Al margen de eso, quiero por ahí destacar la figura de FIRA al haber abierto las puertas de los jóvenes a la federación. ¿Y cómo se conforma? ¿Cómo se va, Juan Pablo, conformando la formación, lo formativo, justamente con el tema de los jóvenes dirigentes, en este caso? Mirá, FIRA Jóvenes tiene pilares fundamentales, que como primer pilar fundamental es la capacitación, y una escuela dirigencial que nos lleva a una vez al año en algún encuentro dirigencial en alguna provincia, y cinco reuniones anuales donde nos permite generar el trabajo permanente para nuestro crecimiento dirigencial y para lograr el aporte a nuestras cámaras y colegios en cada una de nuestras provincias. Qué interesante que es todo esto, sobre todo el tema de la capacitación y el tema de lo formativo, y es una muy buena idea esto de tener representantes, obviamente, en cada región, porque seguramente lo general hace a lo particular y viceversa, pero cada zona tiene sus particularidades. Habrá muchas coincidencias, insisto, pero seguramente no todas tendrán su propia diferencia también. Me gustaría preguntarle a Marcelo, justamente, que nos hable acerca de cómo es el vínculo de lo que sería lo institucional, las relaciones institucionales, si se quiere, vinculante a FIRA y a FIRA Jóvenes, propiamente dicho, ya que es el secretario general. Marcelo, ¿cómo funciona esto? Bueno, Sergio, te voy a hacer un resumen, porque anteriormente a la Secretaría General, yo estuve ocupando el cargo de Relaciones Institucionales, y de esa manera hacía que por ahí tener la conexión directa con los FIRA, con los senior que nosotros le decimos, y también para de esa manera pedirle ayuda para participar y que los jóvenes puedan tener ese apoyo desde las instituciones. Eso es un trabajo que vinimos haciendo, lo fuimos concretando. Justamente hoy podés ver que somos siete colegas acá, cada uno de sus coordinaciones, pero somos un grupo bastante, mucho más amplio, y de los cuales cada uno de su lugar aporta, más allá de los cargos, estamos cada uno de las instituciones y de nuestros lugares para acompañar y ayudar al compañero. Bueno, hoy me toca a mí, Sergio, presidir, por ejemplo, uno de los puntos importantes que tenemos para remarcar desde FIRA Jóvenes, que cuando se creó FIRA Jóvenes, una de las ideas era, obviamente, empezar a trabajar, y que cada colega joven pueda entrar a participar muy activamente en sus instituciones. Y hoy me tocó a mí estar al frente de la Cámara Inmobiliaria de mi provincia, que es Corriente Capital, así que, bueno, para mí es un orgullo hoy estar, y bueno, más que nada, acompañar a los colegas, y bueno, y pedir también, obviamente, con las relaciones que hay con los SENI y con los pares de las diferentes instituciones, pedir que nos acompañen, que nos acompañen y que le ayuden a cada uno de los coordinadores de jóvenes de su provincia, para que, obviamente, esto siga sumándose y podamos seguir siendo la federación más representativa y federal, que hoy, como vos ves, estamos siete participantes, pero te puedo asegurar que somos más provincia, que estamos trabajando para lo mejor de la actividad, ¿no es cierto, Sergio? Increíble, ¿no? Lo de Corrientes. Así que, Corrientes tiene con qué, ¿no? No sé si sabe la gente, por ahí no lo sabe, porque muchos creen que soy porteño, pero no, yo nací en Resistencia Chaco, en realidad, y estoy hace mucho tiempo aquí, era muy conocido la familia del presidente de ustedes hoy, siempre lo digo, y Corrientes, lejos de la disputa regional, es una ciudad que yo quiero muchísimo, una provincia y una ciudad, hablo por su capital que lo está, además, yo terminé el secundario en el Colegio San Martín, frente al río, ahí en la costanera, me recibí ahí, mi secundario lo terminé y lo finalicé en Corrientes y no en Chaco, increíble. Era el mejor colegio de la región, una decisión familiar para que el título del secundario sea de ahí. Bueno, anécdotas personales, ¿no? Uno lo puede comentar, pero es una tierra que yo quiero muchísimo realmente. Y también quería preguntarte, Marcelo, ya que estás en el uso como secretario, porque es muy importante, y Juan Pablo lo mencionó en el comienzo, el tema de la capacitación, todo pasa por la capacitación hoy en día. Por eso, y ustedes tienen un vínculo, obviamente, con el tema del ICI, del Instituto de Capacitación Inmobiliaria, justamente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. ¿Cómo prosigue ese vínculo? ¿Cómo crece? ¿Cómo evoluciona a partir de ahora? Bueno, con respecto al vínculo de capacitación, es algo que nosotros promocionamos mucho, y tratamos de que sea uno de los principales logros dentro de FIRA Jóvenes, y también dentro de la federación, ya que uno constantemente tiene que estar capacitado. Ahora hicimos justamente un convenio con el Instituto de Capacitación Inmobiliaria, a los cuales ya estamos preparando temas y cursos importantes para lo que se va a venir en el 2022. Y a ser extensivo, obviamente, a todo el país. ¿Eso se hace a distancia habitualmente, o también hay posibilidades, ya hoy en un momento, si bien la pandemia continúa, plandemia, como le quieran llamar, pero en definitiva, ¿viene gente también a Buenos Aires, o hoy están apostando obviamente a todo lo virtual más que nada? Lo importante, hoy prácticamente estamos apuntando a lo virtual, pero yo creo que en corto plazo uno ve que se está activando un poquito el tema de las presencialidades, así que no creo que sea una excepción, pero apuntamos más a lo virtual, ya que estamos en diferentes puntos del país, y es la manera de estar todos juntos haciendo la mayoría de las capacitaciones que nos propongamos para lo que se va a venir. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a los coordinadores regionales, si les parece, ya hemos hablado con el coordinador general de FIRA Jóvenes, con el secretario para tener la palabra de ellos y claramente con estos temas puntuales, pero me gustaría también ir ya a los coordinadores por región, hay alguno que lo tiene al presidente más cerca, que por ahí tiene mayor presión, marcación personal, digo. Por ejemplo, el representante del NEA, estamos hablando de José María. José María, ¿por qué no nos contás, justamente a nivel país, cómo son las actividades, qué hacen ustedes los jóvenes en esto que coordinás vos, que es el NEA concretamente? Y puntualmente, como dijiste hace un rato, hablaste del tema capacitaciones, estamos más que nada en este momento tratando de afianzar lo que es la capacitación, lo que son las capacitaciones dentro de todos los jóvenes para ir profesionalizándonos cada vez más. Y bueno, siempre también teniendo en cuenta que damos mucha importancia a lo que es la parte de camaradería. Sí, nosotros, por suerte, bueno, creo que todos estamos en la misma sintonía y tratamos de apuntar a eso, de que la relación, la interrelación entre todos nosotros los corredores sea acá, o sea, se afiance cada vez más. No siempre ocurre, ¿eh? No siempre ocurrió. No, 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 bueno, pero está ocurriendo. Cada vez somos más. ¿De dónde sos? ¿De dónde estás físicamente? Yo, de Posadas. En Posadas Misiones. Sí, de Posadas. Nosotros en lo que es NEA estamos ya arriba de las, somos más de 100 jóvenes y bueno, cada vez sumándonos más. Así que el cambio, el crecimiento que hubo de participantes desde el 2014, 2015, cuando se fue creando esto a hoy día es increíble, es exponencial el crecimiento. Impresionante, ¿eh? Qué lindo es estar hablando y poder sentir a la gente de todos los rincones del país, ¿no? ¿Y qué país tenemos? Lamentablemente muchos argentinos que, no sé, internalizaron la queja como una patología, ¿no? Es como que no valoran lo que tienen. Es habitualmente lo que uno puede percibir de cerca y de lejos cuando hablan. Y tenemos un país totalmente extraordinario. Cuando hablamos de misiones, por favor. Es realmente extraordinario el país que tenemos. Y queremos saber, bueno, que nos comente también un poquito lo que hacen en el NOA. Álvaro Lima está allí. Así que, Álvaro, contanos ustedes cómo se manejan con todo esto de las actividades, las capacitaciones, lo que generalmente hacen con su grupo de jóvenes de la región que en este momento lo comandás vos, concretamente. Sí. Sí, Sergio. Bueno, principalmente estamos tratando de afianzar vínculos con las provincias del NOA. Particularmente, bueno, yo estoy en la provincia de Santiago del Estero. Tenemos una comisión de jóvenes que está en formación, digamos. Pero siempre también tratando, teniendo como pilar fundamental la capacitación. Hasta ahora la venimos realizando de manera virtual. virtual, pero pronto ya pasaremos a la presencialidad. Y también siempre tratando de invitar a otras provincias a que se sumen. Así que también celebro, por otro lado, esto de regionalizar las zonas del país. Totalmente. Para afianzar vínculos, sobre todo. Esto es muy importante. Creo que es una manera profesional de poder trabajar de un mejor modo. Y no creer lo que muchas veces se cree, ¿no? Desde el lado del obelisco. Porque, a ver, hay que decirlo. Nobleza obliga. Dios está en todas partes, pero atiende en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con respecto a la Argentina. Pero qué bueno es también que haya justamente permanentemente voces presentes para que nos muestren los detalles, los detalles de las situaciones de cada ciudad, de cada provincia, de cada región, de qué es lo que está pasando. Insisto, porque hay una generalidad. A ver, la ley de alquileres afecta a todo el mundo, perfecto. Pero después están las particularidades del lugar. Y eso, de la única manera de poder palparlo y saberlo, es con gente que está allí. Que es lo que estamos viviendo ahora. Justamente con este abrazo verdaderamente federal. Este programa que se hizo internacional, desde TV Radio Miami para el mundo. Y también estamos aquí, en la República Argentina desde Buenos Aires, insisto, para todos los rincones del planeta. Pero ahora haciendo un abrazo con jóvenes inmobiliarios. Y justamente en el Día Nacional, que insisto, porque llegaron varios mensajes aquí en mi WhatsApp. Diciéndome, Sergio, vos siempre tenés razón. Es un despelote lo de la fecha. Lo digo tal cual, está escrito uno de los mensajes que tuve la posibilidad de espiar allí. Claro, si bien cada uno quiere tener su fecha, a lo mejor regional, particular, provincial. Pero la gente siente que ya es un montón de fechas. Es como organizar una marcha y que cada grupo ponga distintas fechas. Al final van a ir todos subdivididos y no todos juntos como deben ir. Bueno, acá es más o menos lo mismo. La gente dice, debería haber una sola fecha, como en tantas otras cosas, que sea nacional y listo. Ese es el Día del Inmobiliario en la República Argentina. No sé si me explico. Como para que termine de quedar claro. Bueno, me gustaría también que escuchemos ahora a Paula, que está en la zona centro. Ella nos dirá bien ubicada físicamente donde está. Para que también nos dé su comentario acerca de las actividades y todo lo que van desarrollando con su grupo de jóvenes, concretamente. Bueno, yo soy de Rosario, provincia de Santa Fe. Perfecto. Actualmente en Rosario, bueno, nosotros teníamos dos cámaras y la semana pasada, el 25 de noviembre, tuvimos una asamblea extraordinaria en la cual ambas cámaras de Rosario se fusionaron. Ahora estamos funcionando como un CID, la Cámara Inmobiliaria de Rosario. Ah, qué bueno. Estamos dando una primicia a nivel nacional, entonces. Sí, todo muy reciente. Así que estamos muy contentos de, bueno, obviamente que siempre se ha trabajado en equipo, así que actualmente se están cumpliendo los sueños de trabajar en equipo. Estamos trabajando también con los jóvenes de CIR, bueno, capacitaciones además. Nuestro punto fuerte es hacer las rondas de negocios en CIR. Se hicieron por Zoom, ahora estamos, bueno, tratando de volver a lo presencial. Y bueno, siempre trabajar en equipo, eso es lo principal. Totalmente. Y lo mismo queremos escuchar también a la zona de Cuyo, ahí está Anaí. Anaí, queremos también tu comentario muy sintético de cómo vienen trabajando y desarrollando las actividades de los jóvenes justamente en lo que coordinás. Sergio, yo me encuentro en Mendoza y bueno, los jóvenes. Bueno, tenés voz de Mendoza, tenés voz de Mendoza, tenés voz de Mendoza. Sí. Exacto, clarísimo. Estamos comenzando, hemos iniciado recientemente en la ciudad de Mendoza. Nos hemos reunido a partir de fines de septiembre, principios de octubre. Y bueno, a pesar de que el tiempo es breve, hemos avanzado bastante con la impronta de ponernos del lado de la solución, de crear un espacio de confianza, que posibilite la creatividad, las ideas, el respeto por las ideas y valorar las ideas de todos. Y a partir de ahí, como punto clave, generar soluciones a cada problema. Está muy bueno. Esa es la impronta que tenemos desde los jóvenes de Mendoza. En el caso de San Juan lleva más tiempo y bueno, se han dictado más capacitaciones, capacitaciones de actualización profesional, capacitaciones referidas a brindar herramientas y apoyo a quienes recién se inician en la profesión. Y bueno, la intención es generar un mayor rigor profesional y sin descuidar la calidad humana en las relaciones que entablamos tanto con nuestros colegas como con nuestros clientes y el entorno en que desarrollamos nuestro trabajo. En la ciudad de San Juan, el grupo de jóvenes está en relación a eso, a no descuidar el entorno y su población está trabajando en el asesoramiento gratuito al público en general una vez al mes en relación a diferentes temas inmobiliarios, ya sea alquileres o compraventa. Perfecto. Y ahora nos vamos al sur, nos falta el sur. El sur también existe y ahí está Esteban justamente para decirnos de qué manera existen los jóvenes justamente en la coordinación que él viene realizando. Sergio. Bueno, te hablo de Comodoro Regalga de Chubut. Espectacular, sí. Así que también más bien como el resto del país, unificando, capacitando a todos los jóvenes, tenemos un colegio muy joven también, recién se creó en el 2016 nuestro colegio, así que en la provincia recién es muy reciente el tema de regulación, alquileres y demás. Así que también como el resto del chico, capacitando y la ayuda de FIDE también que es fundamental para que todos los jóvenes estemos día a día a tono con la profesión, ¿me explico? Totalmente. Estamos ya, increíblemente, vieron que les dije, gracias por comprender con el tema de los tiempos. Ya pasó media hora de programa en vivo, aunque les parezca mentira, y justamente el primer bloque es el más largo de todos, porque el segundo, entre estanda publicitaria y música, dura 10 minutos menos encima. Pero en ese segundo bloque les voy a proponer que vamos a hablar de temas generales, donde, bueno, espero que puedan participar de todos, y si no, lo circunscribiremos a como podemos. Hemos, insisto, una hora pasa volando. Así que vamos a tener la palabra, porque quiero preguntarle también, ¿cómo ven esto con esta suspensión? Que fue el comentario que hice en el comienzo, porque uno, mientras venía hacia la radio, dice, bueno, a ver, ¿qué va a pasar ahora con los contratos de alquileres? Suspenden por 180 días. ¿Qué hace el inquilino? ¿Qué hace el propietario? ¿Qué hace el corredor inmobiliario? Cuando tiene las dos partes, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos en estos 180 días si es que esto finalmente se concreta de ese modo, ¿no? Que quiso decir Sergio Massa, Sergio Massa, Sergio Massa. Ustedes saben de quién se trata. Momento de nuestra pausa. Nos esperan nuestros invitados alrededor de toda la Argentina. Vamos que venimos. Noticiero Inmobiliario cuenta con el apoyo de la Cámara Inmobiliaria Argentina, la única entidad que nuclea a los empresarios inmobiliarios de todo el país. Más información en sia.org.ar. Súmese y forme parte del futuro. Estudia en el ICI. Títulos oficiales, carreras de grado, postítulos y capacitación permanente. Informes e inscripción en isi.edu.ar. 011 50 31 33 33. La Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios es el espacio de investigación y divulgación científica generando conocimientos para el negocio de bienes raíces. fedi.org.ar Curso Máster MDI en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid en Argentina. El programa de capacitación de mayor prestigio en Iberoamérica. ¡Abierta la inscripción! Obtenga el mejor entrenamiento para aplicar la certificación REX Royal Institution of Chartered Surveyors a través del MDI. Más información, sia.org.ar. Ladrillos. La inversión más sólida y confiable. Ayer, hoy y siempre. Invertir es posible con el asesonamiento de un corredor inmobiliario matriculado. Es un consejo de CUSIGVA, el Colegio Profesional Inmobiliario. ¿Sabés qué es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, también conocido como CUSIGVA. Y es la entidad que nuclea a más de 7.000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad. Consultá siempre con un corredor inmobiliario matriculado por CUSIGVA. Bienvenidos al único portal inmobiliario profesional de la ciudad. cabaprop.com.ar Buscá y encontrá con la ayuda de corredores inmobiliarios matriculados. cabaprop.com.ar Comprar o alquilar, seguro. Con el respaldo de CUSIGVA. Európtica, 20 años ante los ojos de la gente. Presentes en 5 provincias con más de 30 locales. Seguinos en las redes sociales y entérate de todas las novedades. ¿Sabías que si tu intermediario no es un corredor inmobiliario matriculado y habilitado por CUSIGVA, no está autorizado a cobrar honorarios? Ahora lo sabes. Si te pasó, reclama la devolución de lo cobrado indebidamente. Elegí legalidad, seguridad y tranquilidad. Elegí corredores matriculados. COSIR, a tu lado y de tu lado. COSIR.ORG.AR Estás escuchando Noticiero Inmobiliario, con la conducción de Sergio Solón. COSIR.ORG.AR Estás escuchando Noticiero Inmobiliario, con la conducción de Sergio Solón. COSIR.ORG.AR Estamos ya en la segunda parte de Noticiero Inmobiliario en el día de la fecha. Estamos con los jóvenes de FIRA, FIRA Jóvenes. Así va a ser el título también del video que va a estar ya disponible, ni bien termine el programa, gracias a Tere Mármol en la operación técnica. Y también a Daniela Ferrín, nuestra productora general. Estamos con nuestros invitados de todo el país. Realmente hemos hablado y hecho un repaso de lo que está haciendo FIRA a nivel institucional, a nivel nacional. Y fíjense qué tan importante que tiene hoy un presidente justamente muy joven. O sea, es todo un dato que Emilio Caravaca Pasos haya asumido, creo, si mal no recuerdo, el 29 de octubre pasado. Y precisamente desde aquí, desde la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizó todo el acto de comando o del cambio de manos, en ese caso de brigada a Caravaca Pasos. Estamos con los jóvenes. Son el futuro del sector. Son el futuro del sector. Como pasan todos los órdenes, insisto. Y estuvimos haciendo un repaso, insisto, de todo lo institucional. Pero me gustaría ahora también alguna opinión, fuimos de lo particular a lo general y viceversa, si se quiere, vamos a poder también hacer ese ejercicio. Pero quería preguntarte, Juan Pablo, tu opinión acerca, y este momento, tal cual el comentario inicial que realicé, acerca de la mal llamada nueva ley de alquileres que tanto perjudicó a medio mundo, inmobiliarios, propietarios, inquilinos. Es como que el verso se corrió el velo y el verso cayó muy pronto. En un añito no más. En un añito no más. Un perjuicio muy grande. ¿Y qué sensaciones tenés de lo que se está abarajando a partir de ahora, de lo que se comience a trabajar, Juan Pablo? ¿Qué te parece que va a pasar? ¿Qué pasaría con estos 180 días? ¿Qué sensaciones tenés? ¿Qué lecturas es? Mira, nosotros estamos sumamente expectantes de ver bien qué es lo que sucede. Se escuchan desde varios lugares algún tipo de decisiones que tomaría el gobierno nacional. Como lo dijimos con anterioridad a la sanción de esta ley que hoy está vigente en nuestro país, lo que se hace desde la federación es empezar a visitar a los legisladores provinciales. Como vos decías recién, el FIRA es bastante federal y cada una de nuestras regiones y cada una de nuestras provincias tiene representantes en la Cámara de Diputados y en senadores. Se visita a quienes van a estar encargados de sancionar la ley, se les da nuestro punto de vista. Desde FIRA tratamos siempre de hacernos oír y de dar nuestras recomendaciones para que la ley sea siempre lo más pareja posible. Nosotros siempre recordamos que los corredores inmobiliarios somos meros intermediarios entre las dos partes, en este caso de los inquilinos y propietarios. Y tenemos que estar permanentemente de cuidar a ambas partes y de saber asesorar a ambas partes. Y con respecto a algún posible decreto o algún comentario de algún dirigente nacional, vamos a quedar expectantes a que verdaderamente se logre o se haga este decreto y ahí dentro de nuestra cuadrícula de senior tenemos personas vastamente capacitadas, ya desde Emilio Caravaca Paso, Josefina Pantano como secretaria, los vicepresidentes y demás, y se logrará bajar lineamientos para poder defender a estas dos partes que te digo que son nuestros jefes diariamente, que son tanto propietarios como inquilinos en el tema de alquileres y lograr resolverlo de la mejor forma. Marcelo, ¿tu opinión acerca de este proceso, esta etapa de lo que está ocurriendo con la famosa ley de alquileres? Mira, con respecto, Sergio, con respecto a la ley, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque en realidad se están diciendo de la derogación, se está hablando de un decreto. Lo que te puedo decir es que FIRA está trabajando en un documento sobre el tema para presentar en la mesa de enlace correspondiente. Bien. Pero que los puntos básicamente a analizar son plazo y ajuste. Perfecto, nueva primicia, acabamos de dar una nueva primicia. FIRA va a presentar precisamente, está trabajando, está en borrador, un escrito precisamente de este tema. ¿Qué pasaría? A ver, se lo quiero preguntar, por ejemplo, justamente a José María. José María, ¿qué te parece si tiene ese decreto de suspensión de 180 días? ¿Qué hace un corredor inmobiliario cuando si la hora cero fuese mañana? ¿Qué se hace con los contratos de hoy? ¿En qué quedan? Y justamente habría que ver cómo se llevaría a eso. ¿Qué sensaciones tenés? ¿Qué impresión? Si te encontrás con esa situación, a partir del momento, ¿qué te parece? ¿Qué pasaría? ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles son los riesgos? Claro, no, que riesgos, no podemos hablar de riesgos hasta no saber qué es lo que va a decir el decreto. O sea, tenemos que ver qué se haría, o sea, qué es lo que el texto va a proponer o qué es lo que el texto va a obligar. O sea, sin saber de qué se va a hablar, yo no puedo decir, uy, vamos a hacer esto, tenemos que hacer esto, porque, o sea, no sabemos, estamos en este momento, no sabemos, sin tener el texto, cuál sería el panorama. No, no, totalmente. Y Álvaro, ¿no te parece, a lo mejor, más allá de los detalles que pueda decir un decreto, que 180 días son muchos días en la Argentina? O sea, ¿tendría que ser, a lo mejor, un plazo más corto, justamente por todos los riesgos que podría conllevar? Y sí, este, Sergio, la verdad es que no me animo a arriesgar un pronóstico en, este, lo principal, me parece, es primero llevar tranquilidad, este, porque toda incertidumbre después nos podría generar un dolor de cabeza, así que, y me parece que lo más importante de esto es que se están llevando las acciones para escuchar al sector nuestro a través de FIRA, este, me parece muy importante lo que planteaba Marcelo recién. Totalmente, ¿no? Quedó claro que la política en ese lapso no escuchó a los corredores inmobiliarios que debía escuchar, escuchó a algunos poquitos que no tendría que haber escuchado, y por eso el resultado nefasto que hoy tenemos. Dejame, quiero también la opinión, en este caso de Anaí. Anaí, decime, ¿qué opinas acerca de esto que se está viviendo en este momento? La verdad, Sergio, bueno, es un tema bastante sensible para la población en general, y pienso que quizás no hay mucho más que agregar, más que nuestra intención de mediar de la mejor forma, de informar, de tener una escucha activa y sincera, y bueno, y tratar de unir a las partes, y tratar de llevar, como bien dijo Álvaro, tranquilidad a la población, y bueno, estar a la espera en Mendoza, tanto Cámara Inmobiliaria de Mendoza como el Colegio de Corredores Inmobiliarios, siempre está muy activo y con presentación de documentación, participación en mesas de diálogo, que puedan ayudar a ese diálogo para poder generar una mejora en la situación. Totalmente. Paula, ¿tu opinión con este tema? No hay mucho que opinar hasta que no esté el decreto, yo creo que habría que esperar el decreto para poder ver si estaría bien o no estaría mal. No tengo una opinión por el momento, no puedo hablar si no tengo un papel, algo que me, cómo encaminar la ley. A ver, convengamos que el papel que se está hablando de 180 días es un decreto que es para suspender, justamente, Esteban, también queremos tu opinión, para suspender la ley del momento, no estamos hablando ya de cómo va a quedar conformada la nueva ley, eso es harina de otro costal, estamos hablando de si sería un perjuicio o no, podría llegar a significar un perjuicio o no, estar una suspensión de 180 días, mientras se comienza a tratar desde el 10 de diciembre otra vez y ver en qué queda, si se deroga, si se modifican los tiempos, la indexación, ¿me explico? Entonces, el tema es qué se hace, qué se haría durante 180 días. No podemos tener un papel, pero sabemos qué tipo de políticos tenemos, sabemos qué tipo de gobierno nacional tenemos, entonces, podremos hacer, digamos, una suerte de interpretación de foda, de cuáles serían, justamente, las amenazas o cuáles serían, realmente, las circunstancias en el caso de que, qué se hace con lo firmado hasta ahora. Por eso, insisto, Esteban, 180 días suena muchísimo en la Argentina, suena mucho tiempo para el día a día de un país como la Argentina. Correcto, son casi seis meses. Por eso mismo, casi no, son. Son, son seis meses, son. Como decía Paula, hasta que no tengamos algo concreto, sería muy prematuro. Ahora bien, me atrevo a decir, no sé, irán a congelar el aumento, desconozco que es irán a aplicar, pero sí, es un tiempo bastante grande, son seis meses. Totalmente. Juan Pablo, vos nos dijiste, no diste tu geografía, ¿dónde estás vos geográficamente hablando? Yo soy de la provincia de San Juan. Vos estás en San Juan, tal cual la tonada, eso está claro. Hay un vínculo también, ustedes están trabajando, porque hay una sanjuanina que fue mencionada hace unos minutos, que la tuvimos acá también en otro programa, y que tiene que ver con una organización justamente internacional con SILA. ¿Cuál es el feedback que tiene FIRA, o FIRA Jóvenes, si se quiere concretamente, con SILA? FIRA Jóvenes, estuvimos participando de la asamblea anual de SILA. FIRA Jóvenes ha sido pilar fundamental en la creación de SILA Jóvenes, y estuvimos participando en esa asamblea donde se eligieron nuevas autoridades. Quien hoy día precediría a SILA Jóvenes viene desde el Perú, es Genaro, lo estuvimos apoyando en su asamblea, y trabajamos permanentemente. Permitime nombrar a Santiago Arnoldi y a Agustín Grandinetti, que quienes son quienes hasta hoy nos están representando en SILA Jóvenes, y vienen haciendo un trabajo extraordinario, y hoy pasarían a ser parte de un consejo consultivo de SILA Jóvenes, como así también de FIRA, y ese trabajo mancomunado permanente con los chicos de toda Latinoamérica se viene desarrollando fuertemente. Es muy probable que los estemos apoyando el año que viene, en algún congreso, que nos estén apoyando nosotros en algún congreso, capacitaciones en conjunto, siempre trabajando mancomunadamente. Bien. Marcelo, ¿cómo es la situación allí en Corrientes, hoy del mercado inmobiliario? ¿Cuál es la principal observación que podrías hacer al respecto? ¿Desde qué punto hacemos análisis? Desde todo punto de vista, desde todo punto de vista. Es decir, ¿qué movimiento hay? ¿Hay compra y venta? ¿Es el momento de comprar? ¿Es el momento de vender? ¿La gente solamente alquila? ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué posibilidades tiene la sociedad correntina hoy, justamente, de comprar una propiedad? ¿O su primera propiedad? Voy a comenzar primero por el punto de alquileres. Bueno, como se sabe, Corrientes es una ciudad universitaria. Obviamente, tenemos toda la universidad acá, lo que quiera es estudiar. Tenemos chicos, gente que vienen de las diferentes provincias a estudiar. Por ende, es un mercado que constantemente está saturado en cuanto a alquileres. O sea, hay mucha demanda y hay poca oferta. No dan eso con respecto a los alquileres. Estamos hablando de uno, de dos dormitorios, y hasta de tres, inclusive, hoy. No está habiendo. Eso, por un lado, con respecto a lo que es alquileres. Con respecto a ventas, y bueno, con respecto a ventas en este, lo que fue durante la pandemia y hasta ahora, que se está activando un poquito. Durante la pandemia estuvo, se dieron un poco, que más se dieron las ventas de propiedades que estaban acorde al mercado, o inclusive un poco más por abajo. Porque la gente estuvo, hasta el momento sigue especulando con la incertidumbre que tiene el dólar, que viene muy volátil. Así que trata de, si hay alguna oportunidad, aprovecha, y si no, se queda con la plata. Lo que sí te podría decir, Sergio, que hubieron muchas ventas con respecto a lo que sea terreno en las afueras. Los clubes de campo, terreno en espacios abiertos. Eso sí se movió mucho y creo que fue pionero en cuanto al movimiento de ventas. Está bueno eso. La verdad que eso está muy bueno. ¿Y qué pasa en Posadas? ¿Qué pasa en Misiones con respecto a cómo está justamente el tema compra-venta y también alquileres? Similar, similar a lo que es Corrientes. Hay mucha demanda, poca oferta. O sea, tenemos también Posadas, se formó ahora como una ciudad universitaria, o sea, que hay muchísima gente viniendo, muchos estudiantes, que vienen, de hecho, de algunas otras provincias también. Tenemos acá la Universidad Nacional de Misiones, que tiene la carrera de... Ay, no me sale ahora. Que es única acá. Vienen de todo el país a estudiar. Y, bueno, al haber mucha demanda, al haber mucha oferta, eso hace por ahí que los valores suban un poco. Pero la verdad es que el movimiento no cesa. El año pasado sí estuvo un poco parado, bueno, cuando comenzó todo el tema, como fue en todo el país. Pero después de a poco se fue reactivando y la verdad es que es muchísimo el movimiento acá. Y el tema ventas también es como dice Marce. Mucha gente consulta cuando por ahí ven que hay algunas oportunidades, son operaciones que salen, pero también, como dice él, mucha gente está esperando a ver qué pasa por ahí de acá a un tiempito, con el tema de no por ahí, no largar el dinero y demás. Así, casi igual que lo está diciendo Marce, casi igual que en corriente. ¿Y qué pasa en el sur? ¿En el sur qué pasa con los alquileres y también las compraventas? Bueno, las ventas muy flojas y hay una gran... Está muy marcada la falta de vivienda, de casas. Hay mucha demanda de casas y no hay oferta. Y todo el tiempo la gente quiere casa a casa y no hay. Es un gran punto a marcar, ¿no? Faltan viviendas. Faltan viviendas. En la zona centro, ¿cómo estamos? Más o menos estamos todos iguales en esa parte de que hay mucha demanda de departamentos en alquiler, de uno, de dos, bueno, departamentos o casas, de todo, más dormitorios. Hay muy pocos en el mercado y también hay mucha demanda y hay poca oferta. Y venta pasa exactamente lo que... Y al revés. Hay muchos departamentos y venta, y bueno, venta hay esporádicamente, pero yo calculo que todo esto que hemos pasado, en algún momento se reactivarán. ¿Y en la zona de Cuyo, Anaí? Y muy similar a lo que comentan los chicos, principalmente, tanto en San Juan como en Mendoza, tenemos aproximadamente, en el caso de San Juan, un 80% por lo menos son inmuebles residenciales, o sea, todo lo que es casa, terreno y departamento. Y en el caso de Mendoza, cerca del 95% pertenece a ese segmento residencial. Y, bueno, básicamente lo que es venta también, en este último tiempo, quizás se activa un poco más, pero está resentido. Hay una sobreoferta de inmuebles y las bajas rondan entre un 30 y 35% en dólares. Y, bueno, aquellos inmuebles que están un poquito más cercanos al valor que demanda el mercado, quizás tienen bajas más pequeñas, de entre el 5 y el 10%, si se encuentran dentro de un rango de valores más o menos adecuado. Y en cuanto a alquileres, muy similar, la demanda se ha mantenido sostenida en el tiempo, pero la oferta se redujo un poco. Estimamos que más o menos un 30% de los alquileres salió de circulación y se destinaron o a la venta o a alquileres temporales. Perfecto. Ha pasado una hora, una hora del programa. Hemos hecho un abrazo fraterno inmobiliario, realmente federal, de toda la República Argentina prácticamente. Así que le agradecemos infinitamente a FIRA y a FIRA Jóvenes, desde su presidente, justamente, y le agradecemos también a Juan Pablo, a Marcelo, obviamente a Paula, a Esteban, a Anaí, y a Álvaro y a José María por haber estado hoy en el programa número uno inmobiliario. Es un verdadero placer. Seguramente esto lo vamos a repetir, lo vamos a reiterar, porque es muy importante escuchar a las nuevas camadas de todo el país de que se trata. Chicos, muchísimas gracias por haber estado en Noticiero Inmobiliario. Sergio. Sí. Mirá, Sergio, justamente recibí un mensaje de Emilio Caravaca Paso, haciendo extensivo el saludo por el Día del Corredor Inmobiliario a los jóvenes de todo el país y a los corredores inmobiliarios de todo el país. Y bueno, al margen de esto, felicitando a FIRA Jóvenes por esta labor dirigencial que viene haciendo de un tiempo a esta parte, te cuento esporádicamente rápido, en nuestra Comisión Directiva y Comisión Directiva de Trabajo se ha sumado a la Comisión Directiva de Trabajo de FIRA Senior, por ende, es un orgullo para nosotros como jóvenes decir que en cada una de las comisiones de trabajo de los senior tenemos trabajando a algún joven y dando ese apoyo permanente a su presidencia y a FIRA y a FIRA muchas gracias. Ahí estamos entonces, se cortó un poquito en el final. El agradecimiento también para la gente de Wima Propiedades y también para Bahamas Restaurán Ambar en Avenida Costanera Rafael Obligado 7070 frente al Río de la Plata. Gracias chicos, un abrazo fraterno desde acá, desde al lado del obelisco, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires seguramente esto lo vamos a estar insisto, repitiendo. No tengo más tiempo, no tengo más tiempo. Claro Sergio, nos vemos. Es tirano, esto es radio, es tirano el tiempo en radio y televisión, no tengo más tiempo, gracias a todos realmente como siempre y como siempre digo, primero, felicitar a todos a nivel nacional una vez por año, a nivel nacional al corredor inmobiliario y segundo, en su día claro está, que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno. Chao. Hasta el próximo miércoles. Hasta aquí, Noticiero Inmobiliario, el espacio donde converge la verdad. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Declas, McG любite. Declas, 福ias. Adológ gratos. The accredited... te... de... ... Declas... West... onya... örper...